¿Verdad? El tema de medición de ángulos en grados y radianes, que es un tema complementario a lo que ya venimos dando, que sigue la secuencia de lo que venimos trabajando. En el que vamos a utilizar como punta de lanza, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Primero vamos a ver qué quiere decir o cómo se expresa el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Para luego, ¿verdad? Empezar a trabajar el tema en específico. Y por eso, ¿verdad? Todo se basa en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Como en el caso de la figura que vemos allí, el ángulo C es de 90 grados. Entonces, ¿el teorema de Pitágoras qué nos dice? Bueno, que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, los catetos son los lados adyacentes a ese ángulo recto que se llama cuando es 90 grados. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo siempre. Entonces, eso es lo que quiere decir el teorema de Pitágoras y de eso nos vamos a basar para trabajar lo que queremos acá, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 más el cateto 2, ambos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. En otras palabras, sería C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, A minúscula y B minúscula es el valor numérico de los catetos. Y las letras mayúsculas son los ángulos. Aquí, cuando se toma el plano catenciendo como referencia, expresamos un teorema de Pitágoras de la siguiente manera. Se toma referencia X, Y y R. ¿Por qué X, Y y R? Bueno, X cuadrado y Y cuadrado son los puntos, ¿verdad? Los puntos que varían en X y en Y. Y R cuadrado sería el radio. El radio vendría siendo la hipotenusa en este caso. Y aquí están las tres formas de despejar cuando yo necesito X, si necesito Y o necesito R, ¿verdad? Allí están despejadas ya, así que no hay trabajo que hacer, solamente reemplazar, ¿verdad? Y encontrar el valor. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Utilizando algunos de estos datos para ir encontrando algunos aspectos importantes que tenemos pendientes. Por ejemplo, nosotros... Tenemos aquí una pizarra. Nosotros tenemos que calcular primero, saber, ¿verdad? Cómo calculamos algunos de esos elementos. Y luego, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar otras cosas. Entonces, lo principal, ¿verdad? Es saber calcular X, Y y R. ¿Verdad? Lo básico. Después, entonces, vamos a ir adentrando en más cálculos con más elementos. Entonces... Entonces... Aquí está. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar aquí. Estos son ejemplos. Vamos a ver... Pero hay que cerrar los íconos para poder trabajarlo. Vamos a ver... Ok. Ok. Ahora sí. Listo. Entonces... Algunos ejemplos son los siguientes. Teniendo en cuenta, ¿verdad? Que... O sea, las siguientes cosas. X igual a R al cuadrado menos Y al cuadrado. Si voy a buscar Y, entonces R al cuadrado menos X al cuadrado. Y si voy a buscar R, sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Esas son las tres formas de encontrar esos elementos. Ok. Y el primer ejemplo dice que si yo tengo Y igual a 4 y R vale 5. ¿Verdad? Entonces, vamos a calcular X. X es igual a R al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. X es igual a R al cuadrado. 25 menos 4 por 4, 16. X me da 25 menos 16. Eso es igual a 9. Y X es igual a 3. ¿Verdad? Ración de X igual a 3. Eso es lo primero, ¿verdad? El primer caso Ahora el siguiente problema nos dice que X es igual a 2 Y R es igual a raíz de 20 ¿Ok? Ahora Y es igual R al cuadrado Bueno, raíz de 20 al cuadrado Menos X al cuadrado que X es 2 Entonces sería Y Raíz de 20 Bueno, aquí me queda como Se eleva al cuadrado Se va a eliminar la raíz Me va a quedar 20 Y 2 por 2 es 4 Y es igual a raíz de 16 Y es igual a A 4 Entonces ya tenemos X Hemos encontrado también Y Y ahora vamos a encontrar El valor de R ¿Verdad? Otro ejemplo Tenemos X igual a 5 Y es igual a 6 Entonces vamos a encontrar El valor de R R es igual X al cuadrado más Y al cuadrado ¿Verdad? R es igual a 5 al cuadrado Más 6 al cuadrado ¿Verdad? Aquí sería 5 por 5 25 Más 36 6 por 6 36 Ahora aquí sería 25 más 36 Ok Aquí nos da 61 Raíz de 61 Porque 61 No se puede No se puede Descomponer Para sacar algún factor De la raíz Así que nos va a quedar Raíz de 61 Y ese va a ser El valor de R ¿Verdad? Entonces De repente Bueno Usted está preguntando ¿Y cómo yo ubico? Bueno Esto Por lo menos el primero Que Y vale 4 Y vale 4 ¿Verdad? Aquí Y vale 4 ¿No? R vale 5 Aquí vale 3 Entonces Esto vale 5 X Y sería 3 Y vale 4 ¿Verdad? Así se representa Y este es el ángulo recto Bueno Escrito de Más Perfecto Debería ser así Igual Todos Todos van a tener Esta forma Este va a ser El ángulo recto Este es R ¿Verdad? Siempre Este va a ser La dinámica De lo que vamos a trabajar Encontrar los lados De cada uno Y Entonces Así Nosotros Quedamos ¿Verdad? Viendo lo que era Aquí Vamos a trabajar aquí Ahora vamos a Vamos a hacer Lo que es la resolución De triángulos rectángulos Entonces Para Calcular O hacerla Trabajar Lo que es Triángulos rectángulos ¿Verdad? Nosotros Primero tenemos que saber Que era un triángulo rectángulo El teorema de Pitágoras Y Ya Teniendo eso Cuando se hace La resolución De los triángulos rectángulos Consiste en encontrar Seis elementos ¿Cuáles son Esos seis elementos? Bueno Un triángulo rectángulo Tiene tres Ángulos ¿Verdad? El ángulo recto Y los dos ángulos ¿Verdad? De los lados Que Ya el del centro No tenemos que buscarlo Porque es un ángulo recto Vale 90 grados Y Buscar los tres lados ¿Verdad? Entonces Haciendo una cosa O la otra Nos Buscar Todos los lados O sea Todos los elementos Los tres lados Y los tres ángulos Entonces Esos son los que vamos a estar haciendo ¿Verdad? Resolviendo En la figura De la página 34 Que tienen allí ¿Verdad? Tenemos Lo que es Bueno Aquí Está Un poco Bueno Es como esto ¿Verdad? Esta figura Que está aquí Vamos a copiarla En una pizarra Para Para trabajarla Ya mejor Nosotros Tenemos Las funciones Trigonométricas Principales Que se estarán usando aquí Que es el seno Del ángulo Que en este caso Dependiendo De la figura Que tienes allí Que se relaciona Con el coseno Y Relaciona con el lado opuesto Al ángulo Que estamos viendo Para que relacionen eso Lado opuesto Con el seno Y lado adyacente Con el coseno Y así ¿Verdad? Sobre la hipotenusa O en este caso R Y La tangente Que es A sobre B O sea Siempre va a ser Y sobre X ¿Verdad? Dependiendo de donde Estemos trabajando Vamos a estar Haciendo el primer Ejemplo ¿Verdad? Vamos a hacer el primer Ejemplo Que es El ejemplo De la página 35 Vamos a Compartir De nuevo La pizarra Vamos a abrir Otra pestaña Y vamos a Colocar la figura Siempre ¿Verdad? Conviene Vamos a ver aquí Ok Tenemos la figura Tenemos la figura Aquí Aquí está la figura ¿Verdad? Entonces Como esta es la figura De manera general Aquí vamos a explicar Cómo son las funciones Trigonométricas Este ángulo Va a ser el ángulo La zeta O teta Que así se le denomina Entonces El seno De ese ángulo Es igual Al lado El seno Es lado opuesto O sea A A Sobre la hipotenusa Que es C ¿Verdad? El coseno De ese ángulo Va a ser igual Al lado adyacente O sea B Entre C Y la tangente De ese ángulo Va a ser igual A A Sobre C O sea Y Sobre X Y Sobre X ¿Verdad? Así De esa manera En el caso Cuando estamos trabajando Así un ángulo Que nos dan las letras ¿Verdad? Pero debemos llevarlo siempre O Saber Quien es X Y Entonces Lo otro que queremos También ver ¿Verdad? Es que la medida Así Medida Del Esto se llama Medida del triángulo ABC O sea De todo el triángulo Es igual a 180 Esa es la medida De los ángulos Entonces Si Este Que está aquí El ángulo C El ángulo C Es igual a 90 grados Yo sé eso ¿Verdad? Pero ¿Qué sucede aquí? Bueno Aquí lo que pasa Es que No Solamente Ah Tengo un ángulo Acá El de 32 grados Que es el ángulo Entonces Yo sumo A Más B Más C Es igual a Bueno En este caso 180 grados ¿Qué pasa? Yo tengo el ángulo A ¿Verdad? El ángulo A Lo tengo que sacar Entonces A Es igual a 180 Menos B Menos C 180 grados Menos B B vale 32 Y C vale 90 180 Menos ¿Verdad? 122 Y me da Y me da Que ya vale Vamos a ver Y este de 32 grados Ajá 58 58 grados Entonces Ya tengo Otro elemento Vamos a colocarlo Aquí Aquí Que vale 58 grados ¿Ok? Ya tengo Los tres ángulos Y tengo Solamente Un lado Entonces Vamos a analizar Que ¿Cuáles de estos? Verá Tengo el lado C O sea Tenusa O Puedo usar El coseno Para encontrar A o B Cualquiera De las dos Bueno Vamos a encontrar Vamos a encontrar B Vamos a usar El coseno Digo que El coseno De 58 Grados Es igual A Bueno En este caso B Sobre C Yo voy a C ya lo tengo Entonces C vale 5 Coseno De 58 Grados Es igual A B Sobre 5 Va a quedar 5 Coseno De 58 Porque pasa Multiplicando Es igual A B Ahora Hacemos ese cálculo ¿Verdad? Con la calculadora 5 Coseno De 58 Y eso Nos da En este caso 2.65 2.6 2.65 Es igual A B Entonces Ya encontré Un lado ¿Verdad? Ahora Me recuerdo El teorema De Pitágoras El teorema De Pitágoras Y bueno Va a decir El teorema De Pitágoras Dice que Lo que quiero Encontrar Es A A es Igual A C cuadrado Menos C cuadrado Siempre La hipotenusa Cuando voy a Encontrar Algo Que no sea La hipotenusa Va a restar ¿Verdad? El lado Más pequeño Que es el cateto Pero la hipotenusa Siempre va a ser La positiva Y la negativa Va a ser El otro cateto ¿Verdad? Juego con los catetos Allí Si busco uno El otro resta ¿Verdad? A Es igual A C Que vale 5 al cuadrado Menos 2.65 Al cuadrado 25 Menos 7.0 ¿Verdad? Más o menos ¿Verdad? Si Lo colocamos así En este caso Da 6.7 Y 25 Menos 67.6 6.76 Eso me da 18.24 Entonces La raíz De 18.24 Me da 4.27 O Redondeado Sería 4.3 Y ese es el valor De A En este caso Valor de A Entonces ya tengo Los 6 Valores De los elementos De ese Triángulo Tengo Los lados ¿Verdad? Tengo Los ángulos Y tengo Los tres lados Tres ángulos Tres lados Entonces Eso es lo que Tenemos que estar Haciendo ¿Verdad? En En este En este tipo De problemas Siempre Hay que procurar O revisar Bien Que Cuáles son los elementos Que vamos a estar Viendo primero ¿Verdad? Esos elementos Se hacen Dependiendo Dependiendo del orden ¿Verdad? Dependiendo del orden O de los datos Que yo tengo A veces A veces A veces Es preferible Utilizar el Teorema Pitágoras Primero Si tengo Dos lados Y encontrar El otro Y después Entonces Encuentro Los ángulos Todo eso Depende De Cómo O qué Tipo De Datos Para acá ¿Qué problemas Tenemos por aquí? Allí hay cuatro ejemplos ¿Verdad? Que podemos ir trabajando Hay cuatro ejemplos Resueltos Y Bastantes problemas De Solución O sea De De Bueno Hay dos Tres De práctica Y el de la evaluación Sumativa ¿Verdad? Que es el que vamos A estar trabajando Como siempre Toda la semana ¿Verdad? Entonces Vamos a ver El siguiente problema Ok Vamos a estar aquí Entonces El siguiente problema Es bastante parecido Pero Ahora vamos a trabajarlo ¿Verdad? Tiene otros datos ¿Cuáles son esos otros datos? Bueno El problema No tiene ningún ángulo Pero tiene Dos lados Ya Entonces Lo Lo primero Que debemos hacer Aquí en este caso Es En este caso Sería Sacar el lado El lado faltante Y esto Que Este es el único dato Que siempre viene Sería C Es igual a 90 grados ¿Verdad? Este C mayúscula Que es el ángulo 90 grados C minúscula Vale 40.56 A vale 34.56 Vamos a utilizar El teorema de Pitágoras ¿Verdad? Para encontrar El lado B Entonces B sería igual a C cuadrado C cuadrado Menos A cuadrado Por eso les digo Siempre que voy a buscar un cateto El otro está restando la hipotenusa En este caso La hipotenusa es esto Ahí Aquí está el ángulo El ángulo El ángulo que Que lo representan de esta forma Pero es el ángulo A Entonces B es igual a Entonces Aquí 40.56 Al cuadrado Menos 34.56 Que aquí da 1645.11 36 Menos 1.194.39 36 ¿Verdad? Ahora Esto nos da 450.7 450.7 Y Vamos a buscar La raíz De 450.7 Y eso es igual a 21.22 ¿Verdad? Y aquí El redondeado Sería 21.23 Más o menos Y ese es el valor Del lado B O sea De este lado 21.23 Ahora Ahora falta Encontrar Estos lados Ángulos Entonces Recurrimos a Tenemos Los dos lados Aquí y acá Si tenemos Estos lados Podemos sacar Esto con la tangente Entonces Aquí la tangente De A Es igual a Y sobre X ¿Verdad? Y sobre X O A sobre B La tangente De A Es igual A Que vale 34.56 Sobre Que vale 21.23 Tangente De A Es igual 34.56 Entre 21.23 A 1.63 Aquí Despego La Utilizando La La tangente Inversa Me quedaría 1.63 Y Tangente A Menos Un De 1.63 Es 58 Grados Es 58 Grados Ok Voy a Voy a verificar Aquí De nuevo Un ¡Oh! 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 Ok, sí, 58, 58,5 grados, 58,5 grados, ¿verdad? Bueno, vamos a colocarle los 48,43, 47 que tiene aquí, 47 grados, este es el valor de A, si se dará cuenta en el módulo el valor es diferente, ¿verdad? Allí ellos usaron el seno, debe dar un mismo, entonces ya tenemos, me dice que la medida de A más B más C es igual a 180, y ya yo tengo A, entonces B es igual a 180 menos A menos C, B sería 180 menos A, que vale 58,47 grados menos 90 grados, B valdría 180 menos 58,47 grados, 148,47 grados, 148,47 grados, y ahora, Esto sería, B me da igual a 31,53, 31,53, voy a guardar estas, estas capturas, Y, bueno, todos los problemas que son de este tipo, ¿verdad? Primero, más que todo, verificar el teorema de A, si tengo dos ángulos, Y así estará el tercer.